Estamos contentísimos con la asistencia que hemos tenido en los primeros días de práctica, especialmente el material joven que tenemos aquí, que creemos que va a hacer impacto desde el principio de temporada, como Arizmendi Alcántara y Domingo Santana, y esos muchachos están aquí, mezclados con algunos de los veteranos como Anderson Hernández, de Angelo Jiménez, Moniel Pérez, Luis Terrero, y tenemos una cantidad muy buena de lanzadores, unos brazos muy buenos que se integraron desde un principio. Sabemos que todo el mundo no comienza temprano a practicar y entendemos que es una temporada larga en los Estados Unidos y que se merecen su descanso, pero estamos confiados en que este grupito que está aquí con él, con ese grupo que podemos echar para adelante. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer las cosas de la manera correcta, les hemos explicado a los muchachos que lo vamos a tratar de lo más cercano que se pueda a como se les trata en Grandes Ligas y esperamos que ellos hagan el mismo retorno hacia nosotros, entrega hacia el equipo y que obviamente se olviden de que las místicas y que las cinco letras van a ganar el juego solos, sino que en realidad el trabajo y la preparación que ellos van a poner es lo que nos va a dar el derecho a clasificar. Obviamente que estamos en espera de los últimos acuerdos que se hagan, de ver cuáles jugadores que están en el Rotterdam de 40 van a poder participar, pero nosotros estamos esperando jugadores todavía como Jordani Valdespín, que sabemos que va a estar con nosotros el primer día, Beltré está todavía involucrado en los play-offs con Texas y algunos de esos muchachos jóvenes que van a estar desde un principio. Los refuerzos, el problemita es que todos los equipos están teniendo el mismo problema de la falta de acuerdos con los que están en el Rotterdam de 40 y el resto de los refuerzos de nosotros son jugadores que están en el Rotterdam de 40 y pues ahora mismo aunque hayan acuerdos, hay que esperar que se termine de firmar el acuerdo con la asociación de jugadores de béisbol para nosotros poder proceder al paso final que es traerlo aquí al país. Bueno, hasta ahora yo veo buenos talentos, tú sabes, muchachos jóvenes que vienen a ayudar al equipo y yo sé que hay muchos brazos fuertes porque he visto unos cuantos ahí ya le ha parado al 40 y tiran duro, o sea que eso no va a hacer falta a nosotros y yo creo que nos pueden ayudar en esta temporada. Muy bien, se siente un ambiente alegre, un ambiente bueno y sano, tú sabes, los muchachos chelchando, como decimos nosotros, relajando, el ambiente se siente muy bien. Entrar al terreno de juego, practicar en tercero, en el chior, en segunda, porque en verdad no sé bien dónde voy a jugar cuando tenga la oportunidad y quiero prepararme en esas tres posiciones. Tú sabes, ayudar al equipo que es lo más importante para mí, salir cuando me pongan a jugar, hacer lo que sea hacer y al final del juego nosotros salir con la victoria. La mítica que queremos es la mítica que teníamos antes en el terreno de juego, incluyendo afuera del terreno de juego, ya que debemos tener un comportamiento donde llevemos el liceo en alto todo el tiempo y es la idea que tenemos en el conjunto. Creo que la actitud, ya la empezamos a trabajar, es una actitud totalmente diferente a lo que ha pasado los últimos años y el talento que tenemos es para llegar hasta el final. Tenemos un talento bastante bueno que con buena actitud estaremos en la pelea. Y yo creo que esta temporada es una de las temporadas que debemos de hacer el cambio, de lo cual no ha pasado en los últimos años, y estar en el lugar que hemos considerado y no consideramos que debemos estar. La verdad que muchos jugadores jóvenes, también la presencia de varios de los veteranos como Miguel, Eri, TJ, Omar Luna, Francisco, ha sido una asistencia que a lo mejor yo no me esperaba, pero muy contento con lo que ha sucedido. Tratar de completar lo que no se completó el año pasado, tratar desde hoy mismo, tratar de decirle a los jugadores que nos faltó algo para ganar y tratar de buscar la forma como ganarle al escogido y a los demás equipos este año. Positivo, primer día, muchas caras jóvenes, muchos muchachos con buena actitud para jugar pelota, muchachos que tuvieron buenos años en la Liga Menores, y creo que puede hacer algo muy positivo con este grupo que hemos traído este año. Súper contento, gracias a Dios por estar aquí, un nuevo rol ahora como jugador de primera, instructor de infil, y correr la base, dar las gracias a la Zayla por darme la oportunidad, y enseñar a los muchachos lo que yo aprendí, y lo más importante que es ganar. Estamos contentísimos de ver este grupo de muchachos jóvenes y con talento y con ganas de progresar. La Zayla tiene ciento y pico de años en coaches para cochar y organizar un grupo de jóvenes para que aprendan lo que es el beneficio y el orgullo de jugar aquí en Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!